bueno qué tal amigos tengo ustedes pero ya muy buenas tardes ya estamos en la cancha número 5 para llevarles el ahora sí ya estamos en la copa chile donde juegan cerrillos para pasar la segunda fase de copa chile frente a magallanes no vamos a decir la verdad está jugando cerrillos con la decepción del arquero palitro que ese arquero parece un verdadero mono de tacataca el arquero que tenemos hoy día porque realmente parece un enano furtivo un chiquitito no debe pasar unos unos 50 le dan a ser como 10 goles por altura y acá tengo palitro que es el técnico que se está cuidando para el día sábado rebutar en la selección de la bancaria me parece muy bien lo que hace palitro que en cuidarse y hoy día solamente va a ser técnico comenzó este gran partido pensamos todos que la liga de día empezaba más temprano pero empezó un poquito más tarde quiere decir que no que no creo que alcancemos a durar todo el partido con luz natural rápidamente el arquero de porterías es el gemelo y yo con el número claudio farías el número uno reitero peter con el once luego tengo el hombre del hielo el beto camillo luego tengo a atención a césar luego tengo manolo gonzález robert luego tengo a mal guaduer verdugo castillo y tenemos al técnico que es palitro que la pelota va sacando por acá el beto el beto harlan buscando a don peter ese era un penal ese era un penal que el 8 no lo vio no lo cobró o no fue penal para él don gustavo campañas el hombre que dirige esta briega la pelota va sacando por acá el equipo nuevamente cuidado de puerto intenta correr por allá el número 6 que es el lucho pero está solo para quién ahora el hombre que está atacando arriba en punta es soto el hombre que está en punta es soto hay que recordarlo es soto el hombre en punta hace una semana que no habíamos transmitido fútbol debido a la para de semana santa pero ya los campeonatos se empiezan de forma regular y no habrá problema calviño por lo calvo la pelota le viene por mitad de la cancha a corretear por allá quién es lucho el pase va tocando este para qué para soto el arquero muy bien reacciona el gemelo como se llama el gemelo claudio claudio el emperador el tacataca la pelota ahora la pelota ahora donde la veo y al frente ese es el gemelo viene saliendo nuevamente el equipo de todos atención con esta pelota la bola que no está en la cancha la bola que se lo pierde el terreno la pelota ya sigue en el saque de costado a corretear el equipo de puerto se está en la cancha trata de organizarse el equipo avi celeste lucho allá va el hombre en punta juan pablo muchas gracias ese número 4 no lo tengo en la lista lamentablemente el número 5 quien será el número 5 es guillo guillo el experimentado guillo el internacional guillo muchos jugadores viven en el pinar o jugando en el pinar algunos este es el equipo de puerto equipo que trabaja en el 25 en la pesquería soto se anticipa soto a la jugada abrir la cancha allá va juan pablo pequeño juan tremendo hombre juan pablo el número 7 que le ha puesto a joelis y sánchez juan pablo la pelota la suma para acá guillo nuevamente la pelota que llega al área cuidado con esa pelota la saca un defensor a un atacante el equipo de puerto la tomó con la mano por lo tanto todo queda nulo señores y señores llamada indeseable acá el fútbol debe de continuar estamos con 0-0 esto recién comenzó cuidado con esta pelota Castillo se viene Castillo se viene Castillo o quiere sacar la pelota Castillo se equivoca rotundamente ahí viene el 12 Álvaro el Concristo cuidado con esta pelota pelota al marco pegó en el palo de arriba le pegó el arquero no llegó si el arquero es un enanito un pimeo chiquitito el arquero decía que Enrique era abajo y me iba a más 80 cuidado por acá viene el 2 Soto Soto la pelota va tocando por el medio Robert la media vuelta de Robert intenta picar por acá el veto Halland siempre el veto Don Peter sale a la defensa el número 3 González y apareció el portero oye ¿cómo se llama el equipo de puerto? Esteban gracias Esteban por San Esteban el 20 de febrero la pelota viene por el costeo izquierdo atención con esta la pelota viene por el costeo izquierdo la saca un defensor a sacar la pelota el equipo Camillo el central la pelota no está en la cancha se pierde de momento seis minutos de partido marcador reitero cero a cero todavía el lateral ya se ha ejecutado Juan Pablo limpiándose el camino la gente de Cerrillo que Don Peter está solo y ahí viene Halland apurando el portero Esteban solitario por acá el 12 y esa era quien el patrón me refiero al número 12 Álvaro se viene Castillo sigue Castillo la pelota que no está en el terreno se pierde y saque de banda que corresponde a Cerrillos va a sacar la pelota Castillo bien estamos observando los jugadores ahí la línea de cuatro la pelota verdugo verdugo faltó versátil saludo a versátil que ya no vino tan simpático que es versátil una persona muy 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 simpática Robert allá va el número 11 atención con este ataque a picar Peter no machicar Peter está muy abierto el equipo tiene que juntarse más no puede ser que estén juntándose largo el encuentro sigue con la pelota Álvaro ahí va pelotazo al vacío allá la amortiguó muy bien Soto Soto va con la pelota Marca Castillo David y Coliás podríamos decirlo ahí está ahí está el profe el profe para el troque tiene el rodillo para la miseria va a tener que intervenir se parece infiltrarse para poder jugar este fin de semana ahí estamos faltó también el príncipe que no lo veo la pelota reviene por la derecha ahora que no está en el terrero y se ha quedado de costado el número 2 era Claudio Soto 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 ese hombre se limpia el camino Verdugo corretea el número 11 el pibe del hielo ahí se va el 12 Álvaro cuidado con esta pelota está NN porque no lo tengo Camillo y Hugo cuidado Camillo no la pueden sacar ahí sacó la pelota atención jugadores que aparecen desaparecen jugadores que aparecen después de mucho tiempo el caso de Harold que tampoco está esa pelota no está en la cancha pero se va al tiro de esquina allá va de los puños negros no tenemos su apellido de los puños negros solamente vamos a decirle Claudio apunta al marco Claudio la ola que se va afuera desviado 10 minutos de partido de nuevo se lo va a hacer de noche de nuevo se lo va a hacer de noche que quieres que te diga igual que la otra vez ahí va el portero allá va el carrito de 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 Saupar la pelota llega a mitad de la cancha Robert Quintenta el hombre el hielo que marca sigue por acá el número 2 Claudio Claudio Robert me quedo con Robert la media vuelta sigue Robert atención con esta palitroque arriba camello vamos a decirle a ese a ese flaquito no palitroque porque tengo que decirle jirafa por lo alto viene por acá Castillo Castillo Robert sigue Robert ¿cómo se llama el laguerucho? la pelota de la vida por el medio campo muy bien gracias jefe atención con el 6 Lucho amigo ¿cómo se llama el laguerucho allá el central de usted del alto el de barbita el de barba el número 5 ¿qué es? 9 ¿tiene? ¿qué número tiene? el Marco el Maguire ah es el Maguire cuidado con esto Maguire entonces el hombre alto el flaco flaco Soto que buena pelota ahí para el 9 Villena el gol no pasa nada le pega muy débil Claudio Soto cuando Claudio Soto quería intentaba hacer el centro no puede imposible atención con esta va a sacar la pelota el portero el gemelo Claudio hay un cabezazo Castillo Robert sigue Robert decírenle el paso Robert muy bien la tarjeta medida para Robert porque aunque el árbitro del partido se equivoque que en este caso no se equivocó no corresponde no corresponde que haga eso porque hay que tener el fair play para que le dijo el hombre celeste como se llama ese 11 que no lo tengo amigo Claudio gracias Claudio ya tengo a Claudio ya tampoco lo voy complementando a todo Juan Pablo no no alcanzo a poner el nombre porque no alcanzo Claudio Gillo allá se viene el 2 Claudio Soto cuidado con esta pelota Lucho Luchín pelota que viene por la siniestra pelota que llega al área cuidado con esta está 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 sigue el 6 y saca la pelota Maguire cuidado chicos y maldones la pulga atómica la pulga atómica la pulga atómica no puede la pulga atómica mira como la lleva el equipo de Puerto Solitario el 7 Juan Pablo el portero el portero para sacar la pelota la pelota revide por el medio a Corretierken por acá el trabajo limpio de Wilson el apodo es de Wilson pero se llama de otra forma Álvaro Wilson le dicen oye el trabajo de Castillo impecable por la franja derecha el hombre del hielo se viene Robert pelota que había arriba ese chico también nos falta el de allá el que sacó la pelota ah ese es Lulú ya la perra Lulú ya y Marguay el flaco alto ya Marguay y Lulú atención con esto Camillo Robert Robert después del pelotazo largo Robert que buena para Pite estaba adelantado según el tren lo habilitaba pero no señoras y señores está repartiendo tarjetas no tenía tarjeta amarilla ya Pite lo van a echar tenía tarjeta amarilla lo van a echar a Peter no lo echaron no me equivoqué era Robert que tenía amarilla pedo disculpas era Robert Robert que tenía amarilla no es cierto si disculpen por favor Juan Pablo solo solo el 2 solo 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 gol gol el depuerto aparece el oso del área aparece el oso del área para meterla adentro aparece el oso del área para meterla adentro y la pregunta de las mallas cuando corría exactamente los 16 minutos casi 17 el oso del área que no perdona el oso Chris Lee bueno el oso del área el árbitro del partido del señor Gustavo campaña nunca he visto una video campaña primera vez Beto Halland Camichu se viene Robert Peter abrió la cancha Peter Peter va por la derecha no pudo no le creyoso el marcador la salida perfecta Claudio el oso del área es el número 9 es Pablo Villena ahí rechifico el gol fue de Pablo Villena el oso del área el oso Chris Lee entonces Villena es el hombre ahí está el técnico ahí está Par y Troque ordenando la pizarra Mayweather el que juega en la Juventus no puede Mayweather el Camillo sí me acuerdo que el Camillo no podía jugar el año pasado o antes pasado no tenía la edad para jugar en viejo sí quién ah ahora se va a poner la sombra sí maluco entonces ahí está ¿eso cuándo es maluco? sí entonces yo insisto ese arquero estaba siendo ridículo es una ofensa para la peritología que juega un arquero tan mal es una ofensa ahora se puso un arquero ¿sabes qué se parece maluco? se puso ese castillo a este que juega en el Inter que jugó en el Inter ¿cómo se llama? y es de Bélgica Lukaku Lukaku lo vamos a poner Lukaku mejor Lukaku ahí va el Camillo el Camillo para sacar la pelota la pelota la pelota también es por la derecha Luli ¿qué pasó con Luli? no puede tampoco en el medio campo ¿dónde va Iniesta? ¿dónde va por acá Godoy? se viene Godoy Pichena ahí va el portero Castillo Lípido no Castillo ya cambiará o él se quiso poner al arco no sé tuvo una lesión en la espalda ¿quién? Castillo ah por eso no siguió jugando se resintió ah se resintió bueno sigue con la pelota el hombre del hielo Don Peter Luli ¿y ese no lo conozco? Verdugo Verdugo claro Verdugo falta Iniesta ah Iniesta no falta el hombre del Gas que hace tiempo no viene Gasparín este gesto no es responsable viene cuando quieren o te lo han ocupado no sé arriba Claudio se le escapó la pelota el otro no cacha nada profe había salido está muy allá profe no, si él no corre atención con este número 6 arriba lamentablemente Lucho le hace falta un un lineman al profesor deberían jugar con el lineman pero no no acaso por supuesto la pelota trae por acá nuevamente ¿quién? es el número 11 arriba Esteban pelota que viene por el cuadrado izquierdo acá el fútbol debe de continuar ya se han corrido 20 minutos de partido la saca un defensor atención el hombre de hielo pie en alto no sirve aquello el señor Gustavo Campuzanca de campaña el hombre que que dirige este encuentro bueno con mucho respeto le dije al profesor que no vio no se fijó hay que tener un lineman para que lo pueda ayudar porque es muy difícil administrar solo un partido yo me imagino Wilson sigue para acá ¿quién? el 12 Álvaro Álvaro tiene que retroceder que buena esta pelota el hombre del área el pase atrás se viene nuevamente tiro portería no uy caramba pegó en el chicho del arco aquel tiro pegó en el chicho del arco aquel tiro casi entra amables espectadores 1-0 ganando 1-0 ganando ¿sabés que me he dado cuenta? que Palitroc es mejor tínico que el Beto ¿por qué razón? porque este hombre sabe ordenar más las piezas que el Beto que me perdone el Beto ¿ah? me perdone el Beto se lo digo como una crítica no se lo digo que hay gente que ve otras cosas como técnico y Palitroc sería un buen técnico si hiciera el curso de entrenador son otras ideas Beto no es que sea uno mejor que el otro son otras ideas ningún técnico igual que otro se respeta mucho a Beto la pelota la va sacando por acá Claudio cuidado con esta Camillo marca el equipo de Puerto sigue Camillo para Robert que buena Robert cuidado con esta pelota de Robert Verdugo acompaña en la jugada sigue Verdugo Luli Maywater está en el medio ahora saca la pelota limpiamente este equipo cuidado con esta pelota ahí va Verdugo que buena que buen pase para Peter no han podido con la defensa de Puerto Puerto se cierra muy bien en defensa ya se vieron las cosas Luli Camillo se adelanta Camillo dejan la defensa en nada que buena Beto hace un frío cuidado que la pelota viene en mitad para la cancha Claudio no está lejos la jugada Claudio sale Castillo ahí se va nuevamente atención con esta que viene el gemelo abre la cancha para Beto Marca siempre quien Wilson el hombre del cielo allá aparece Luli ahí va Luli la pelota va a portería Don Peter no llegó primero llegada impecable oye juega por el medio juega por acá dice Palitroque que buen técnico Palitroque la pelota ahora viene por la derecha atención con esto se viene el gemelo para pegar la pelota por el sector derecho las miradas todas convergen al arco sur aventura en pañales atención con esto ahora costeo izquierdo arriba 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 el pelotazo solo un hombre Lule está anunciando está llegando está anunciando está llegando este plantel la pelota la pelota va para el portero Rodríguez Rodríguez sigue con la pelota nuevamente número 12 y ahí va con la pelota apareciendo nuevamente Winsing Winson Álvaro 26 minutos de partido 26 26 26 minutos de partido hay saque de banda la pelota la pelota la va sacando por acá quien es el 12 Álvaro cuidado con ese palón Lucho allá al frente Chicho es otro hombre el que llega Pinamita va con la pelota Luli el hombre el hielo el hombre que prepara los asados Robert complicado el partido Chicho un piscinazo ahí Jalan Beto oiga el Beto anda muy bien lo importante que está haciendo el fútbol y va a estar muy bien para el día jueves que jueves para el viernes para el sábado en la liga en la liga bancaria la pelota viene por tres cuartas canchas atención con esto arriba el pelotazo cuidado con este ataque de puerto yo pensaba que puerto ya dije ya que pensaba que venían de Valparaíso a jugar a Santiago sería absurdo el campeonato tendría que el paramédico otras condiciones y son de acá de 25 yo pensaba que eran del puerto inocente ahí J.J. Vallejo el equipo de puerto que viene nuevamente por la izquierda Juan Pablo ¿dónde va? la pelota la trae por acá el 12 y ese es Wilson siempre Álvaro cuidado le aguantó la marca ese hombre Claudio está al lado ahí va con Cristo pelota buscando a quién ahora Wilson arriba oiga el arquero ahora Castillo bueno bueno Castillo al menos tiene idea cuando quería dominar la pelota Peter le cometen falta sí Juan Pablo se fue a jugar atrás ahora ahí lo observamos al 7 y al 11 Esteban tengo entendido estamos pronto a terminar la primera parte el hombre de hielo hay una falta oiga esa ha sacado como se llamaría ya le ha visto y la anotará o no así la está anotando hoy así es profesional se viene Camillo con la pelota Camillo se va colocando frente al esférico ahí se va Camillo lo que pasa es por qué es un buen técnico el penetro porque ahí le permite ver un partido diferente cuando es un arquero porque el arquero ve un partido siempre diferente porque es el último hombre y al ser el último hombre sabe que las piezas como se van moviendo por ese motivo que sabe mucho de ordenar las piezas es muy es muy fácil para él cuidado con la pelota Esteban gemelo saca la pelota que se acabó se terminó el primer tiempo uno de los mejores primeros tiempos que he visto de Cerrillo uno de los mejores primeros tiempos que he visto de Cerrillo por los ordenados que están jugando ya volvemos a este segundo tiempo lindo partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!